Hablamos así. Pero déjalo celos. Ella sí sé que no está enamorada de mí. Eso me conviene a los miedos. Ella no está enamorada de mí. Pero me quiere más de mi amor. Pero le gusta como yo le doy. Soy amor, soy amor, soy amor, soy amor, soy amor. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada.